No me quiso que me subí y no me bajas Estos son los jefes, mami, son los que te velan Solo pa' qué, 30, casa pa' todo el mundo, pa' que se afan Te aviso, mami, ya te vayas, te vayas No me apoyes, me falta que cerrar Solo pa' qué, 30, casa pa' todo el mundo, pa' que se afan Yo siento un tiki-tiki-tiki-tiki Si tú me tosas, no te vas Si tú me tosas, no te vas Loca, 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 loca Loca, loca, loca Si tú me tosas, no te vas Si tú me tosas, no te vas No te vas Loca, 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 loca Si tú te tiki-tiki, chiquita, toca, toca